Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Maniac Mansion. Bueno, capítulo... Uy, me he equivocado, me he equivocado de... ratón. Tú te mueves con este. Cógelo tú. Sí, Razor, ya me acuerdo de eso. Hoy no tengo mucho tiempo, así que voy a hacer... simplemente el objetivo que sé que puedo hacer. O que debería poder hacer, que es darle zumo al tentáculo. ¿Cuál era el que custodiaba? ¿El verde? Hay dos tentáculos, verde y púrpura. Uno tiene hambre y sed y el otro no le he visto todavía el pelo. Sí. Dejamos a Bernard aquí, pobrecito. No, anda, ¿vamos a dejar a Bernard? No. Sí, ya soy Bernard. Voy a dejar a Bernard en la puerta de la calle. Ya hace unos días que no juego y... Se me están olvidando los controles de esto. Vale. Aquí, aquí. En una esquinilla. Perfecto. Razor, tu turno. Y a por el tentáculo, que vamos. ¿El tentáculo dónde era? ¿Era subiendo unas escaleras? No. Este es el cuarto de la música. ¿Aquí? Ah, bueno. El mapa. El famoso mapa. Que yo no sabía que iba a tener... Que iba a generar la curiosidad que ha generado. Pero... Alguno de vosotros me ha preguntado por el mapa. Que... Bueno. Es esto. Es un mapa que hizo en su día mi novio. Porque él sí que es fan. Super, super fan de... Maniac Mansion. Y bueno. Pues... Una de sus pertenencias. Y me la he apropiado para la serie. Así que... No. Este tampoco es. Según el mapa tengo que ir a la... Sí. Debería estar por aquí. Ni me acuerdo. ¿Dónde están las habitaciones? Tu tentáculo. Quiero algo de beber. ¿Dar? Esa es otra. En el capítulo 2 me dio coraje al ver que... A veces confundo el botón de dar y usar. Y yo... ¿Pero por qué no se lo da? Y le estoy dando a usar. Falta de atención. Dar zumo a tentáculo. Y se va. El desgraciado. Vámonos a abrir puerta. A buscar una lámpara. Ampliadora. Lámpara, 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 lámpara. No me gustan las habitaciones oscuras. Mandeja de revelado. A lo mejor ni tiene lámpara. Cajones. Y lo fácil que sería tener en el inventario una linterna. Cajones. Aquí en la solapa. A ver. A ver si puedo. Aquí, aquí hay una lámpara. Usar luz roja. Perfecto. Cajones. Abrir. Cajones. Están cerrados con llave. Bandeja. Mirar. Mirar. Bandeja. Es una bandeja para revelar película. Me has dicho algo que no sepa ya muchacha. Aquí, ampliadora. Usar. Vamos a mirar primero. Mirar ampliadora. Es una ampliadora de fotografías. Usar. No quiero. Porque no tendrás una foto. Ya está. Esa puerta la dejamos ahí. ¿Y esto? ¿Más escaleras? Vaya puerta. No sé si acercarme. Es que tiene pinta de que... No, 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 no. No. ¡Uh! 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 El pasillo de las puertas. Vale, voy bien de tiempo. Abrir. Vamos a empezar con esta. El cuarto de Edna. No sé si me conviene estar aquí. Edna es la esposa del Dr. Fred. Fred, Edna y Ed. Originales. Vamos a usar radio. No puedo hacerlo funcionar. ¿Por qué? Pieza. Vale. Escalera. Bueno, sube. Altavoz. Usar. No quiero. ¿Y tú altavoz? Esta es la habitación del tentáculo verde. Vamos a hablar. Oh, estoy tan deprimido. Nunca conseguiré montar mi propio grupo. Mi vida se va al garete. Nunca conseguiré nada. Comer toda esa comida tampoco arregla... O sea, se ha comido. Sí, como el que come por depresión. No, no. Sigue hablando, que es muy majo. Estoy tan deprimido. Qué gracia. Mondo estéreo. Usar. No hay ninguna cinta en el reproductor. ¿Puedo coger la cinta que he grabado abajo? O hacer algo. Es que seguro que hay que hacer algo con el tentáculo. Ir a disco. Coger, coger disco. Perfecto. Wow, esto es genial. ¿Sí? ¿Por qué es genial? Mirad. Ve a Ron Gilbert en vivo en el fórum. Ya he aprendido que dándole al botón secundario. Te suele hacer directamente la interacción correcta. No tengo que ponerme yo a mirar. Para mi hijo más baboso. Con amor, mamá. Sonido THX. Seguro que es un guiño. A la época. Vale. Segunda puerta. Ya haremos algo por ahí. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Que viene la bicha. Escóndete, escóndete. Escóndete aquí mismo. En el cuarto del revelado. Sí, sí, sí. Es que, ¿qué hago? No sé si va a estar ahí. Ojalá tuviera una cámara en cada habitación. Bueno, ¿qué hora es? Voy bien de tiempo todavía. Vamos a ser valientes. Ay, como me capturen a Razor. Ay, 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 qué disgusto me voy a llevar. A esa puerta ya no entro más. Vente aquí. No, 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 no. Bueno, no me ha hecho nada. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Bueno, bueno, bien en son de paz. No dices nada, ¿eh? Bien, al calabozo, espía. Razón. ¿Por qué? Bueno, hola, Dave. Dave, mira lo que más. Lo que más me ha hecho. Aquí huele a podrido. Aún no ha solido. El nuevo desodorante de Bernard. Ay, por favor. Aquí huele a podrido. Aún no ha solido. El nuevo desodorante de Bernard. Sí, es gracioso, pero... Laboratorio secreto. Me han metido en el calabozo malamente. A ver si yo me pongo junto a la puerta. La puerta está cerrada. Y Dave le empuja el ladrillo suelto. Ladrillo, ladrillo. Aquí. Este ladrillo parece un poco suelto. Vamos a empujar. ¿Rafor? ¡Libre! Adiós, Dave. Lo siento. Podría haber sido tú el liberado, pero... Me voy yo. ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Timbre! ¡Bernard! ¡Qué casualidad! Oh, el timbre. Me pregunto si será mi paquete. Pero como yo estoy aquí... ¿Te has quedado sin paquete, muchacho? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Vale. Reconozco que sabía que había que hacer esto. Es una de las pocas instrucciones que me dieron. Coger paquete. Ir a buzón. Bueno, no. Vete a un lugar a salvo. No. Fuera. Fuera, fuera, fuera. ¡Ah! No, no. Que va a venir. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! Fuera de aquí. 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 Sí. Ahí. Alguien está jugando conmigo, ¿eh? Los cogeré la próxima vez. Ya está. Razor. Bueno, ¿qué hora es? Sí, lo voy a ir dejando por aquí. Ya sé que no lo suelo hacer tan cortito, pero hoy particularmente tengo prisa. Voy a quedarme dos minutos más. Vamos a ver qué hay aquí. Incinerador. No. Es que no puedo hacer nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, muchacha, caja de fusibles. Caja de fusibles. Aquí. Es una caja de fusibles. ¿No la puede usar? No quiero. Pues con lo fácil que sería usar la caja de fusibles, pero no. Ir a... Es un bote grande de aguarras. No, por... Reactor nuclear. Tienen aquí un reactor nuclear. Madre de Dios. A ver, ¿en qué lugar de la casa me encuentro? Mazmorra. Aquí. Hay una sala de controles. Una sala de máquinas. Saca cerebros. Meteoritos. Sí, sí, sí. Os estoy spoileando un montón y no debería. Caja de fusibles. Usar. No quiero. Ir a puerta. Dave. Que no me funciona la caja de fusibles. ¿Y Dave podrá venir hasta aquí? No. Pues quédate empujando el ladrillo. El ladrillo se suelto. Empujar. Ventana con barrotes. Mirad. Ventana con barrotes. Hecho en Suecia. De ahí el predecesor de Ikea. Empujar. Ladrillo suelto. Ladrillo suelto. Aquí. Empujar. Ladrillo suelto. Perfecto. Razor. Te doy una última oportunidad para que enciendas la luz. Si no, tendré que despedir ya el capítulo de hoy. Pues nada. Culpa de Razor. No. Y es que hay algo que me impide. Me impide pasar. Así que nada. Ya investigaré lo que hay que hacer en el siguiente capítulo. Lo dejamos aquí por hoy. Eso ha sido todo. Muchas gracias y... Que vaya bien la cosa.